En el presente video vamos a culminar con nuestra exploración de la guía GEMA a través del proyecto que venimos trabajando en Códices, parte 3 de 3. Lo que vamos a hacer en este video es agregar un nuevo modo de funcionamiento sobre nuestra estación, que es el modo automático o ejecución por fasos. ¿Qué querría hacer este modo? Este modo complementa ya la función que haríamos nosotros, es decir, la función de ejecución de la secuencia normal y corriente. Fíjense que en el diagrama de graph se lo tenemos identificado por acá. Ese modo de ejecución se complementaría con un modo de funcionamiento a pasos que una vez esté activo, entonces nos indica de manera lumínica, pues la luz indicadora cambiaría de frecuencia. Y una vez que está en este modo de paso a paso, con el pulsador de Start vamos a controlar qué sucede a continuación dentro de la secuencia. Entonces cada vez que presionamos Start, la secuencia ejecutaría un paso, como lo estoy haciendo. Si ustedes se dan cuenta, pues cada vez que presiono Start ejecutaría un paso. Fíjense también en la variable de estado actual. Y tan pronto yo termine de hacer mis pruebas para liberar materia prima o para comprobar que las cosas están funcionando bien, podría de nuevo retornar a la ejecución normal, simplemente pues volviendo a presionar el pulsador. Y cuando eso suceda, pues la secuencia terminaría ejecutándose como lo venía haciendo. Los demás modos de funcionamiento permanecerían intactos, sin ningún tipo de cambio. Solamente este nuevo modo en el que implementamos otra parte de la guía GEMA con una marcha de verificación con orden. Tenemos la documentación y la teoría clara con respecto a lo que es la parte de guía GEMA para organizar la manera como nuestra secuencia va a funcionar, los diversos modos de funcionamiento y la manera como esas transiciones juegan un rol dentro de la programación. En este caso ya tenemos los modos que aparecen en esta presentación con sus respectivas transiciones. Fíjense que tenemos la parada en el estado determinado a final de ciclo, como hemos visto en los videos anteriores. En este caso vamos a agregar el modo F5 que es el de marcha en la verificación con orden. Esto quiere decir que vamos a agregar un modo en el que vamos a poder hacer la verificación paso a paso como vimos en el objetivo. Y a ese modo vamos a poder llegar desde la parada en el estado inicial o vamos a poder hacer transición desde la parte de producción normal. Entonces podemos iniciar a hacer estas verificaciones de diversas maneras. Mayor documentación vamos a encontrar como siempre en la documentación de este video. Y recuerden más que nada que lo que estamos haciendo ahora con este modo de funcionamiento en guía GEMA es una aproximación, una sugerencia, diversos modos se pueden encontrar, así que vamos a ello. Bueno, como ya vimos en la introducción, vamos a tratar de partir del ejercicio anterior. Pues sabemos, tenemos nosotros por acá un botón de Start que nos permite iniciar una secuencia que ya tenemos hecha. Si durante esta ejecución de Start nosotros presionamos el botón de pausa, pues él se queda quieto. El indicador de marcha nos muestra a nosotros donde va exactamente a través de un parpadeo. Nos dice si ya está listo para arrancar, pues está prendido. Y si está parpadeando nos indica que está en marcha. Si presionamos el paro de emergencia, la estación se queda en la posición en la que se encuentra. Y cuando presionamos el botón de Fin, pues la estación se va hasta el final de ciclo y llega al paro. Y la luz de paro entonces empieza, si mal no recuerdo, está parpadeando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de agregar por acá. Vamos a tratar nosotros de agregar un nuevo modo de funcionamiento tal y como vemos por allá. Voy a tratar de que esto me quede un poco alineado. Y vamos a agrandar un poquito más nuestro panel de control. Ese panel de control entonces va a tener un nuevo botón. Ese nuevo botón entonces será el botón que nos permite a nosotros seleccionar si se va a hacer un proceso de tipo automático. O manual. Vamos a dejarlo así. Para efectos de diseño yo voy a dejar el botón de pausa por acá en la mitad, por acá cerquita. Hay muchos aspectos de diseño que yo no estoy cubriendo. Yo les dejo a ustedes sobre... Ya es importante leer la descripción que aparece en este video. Acuérdense que yo les trato de dejar la gran mayoría de elementos que yo consulto para hacer los videos en la parte inferior. Entonces pues allí pueden consultar algo relacionado con... Hay un paper en específico con respecto a la influencia de la guía GEMA con el diseño del panel. Acá en este caso yo voy a ponerle en el toolbox. Vamos a sacar un control, un indicador. Este vamos a ponerle un rotary switch. Que este indicaría entonces si yo estoy haciendo el modo automático o si estoy haciendo el modo paso a paso. Voy entonces también a ponerle un nombre por aquí. Un nombre. Y ese nombre va a ser que si lo estoy haciendo de manera automática o si lo estoy haciendo de manera... Bueno, para que coincida con las posiciones. Creo que esto es por pasos o que lo haga de manera automática. Auto. Eso es todo lo que voy a poner. Y voy a crear una variable global para que yo le pueda asignar a este botón. Ese sería como el botoncito. Pues ustedes se pueden tomar el tiempo para organizarlo un poquito mejor. Para que nos queden todos centrados y que nos queden todos bien espaciados. Pero pues para efectos del video pues yo creo que ahí estamos bien. Ahora. Si recordamos dentro de nuestro sistema nosotros tenemos por acá una lista de variables globales. Esa lista de variables globales tiene algunas variables para gestión. Acá está la variable pasos. Una variable que se llama ciclos. Y vamos a definir una nueva bandera que se llama paso a paso. Una nueva variable de tipo booleano. Y esa variable paso a paso sería la que vamos a utilizar para nuestro pulsador. Ya la vamos a integrar después en el código. Pero por el momento nos interesa que este pulsador acá de paro. De paso del switch. El switch. Que ponemos el interruptor que pusimos. Tenga esta variable correspondiente. Entonces esta variable yo la voy a tratar de agregar por acá. Si esto me deja bonito sería eso. Vamos a tomarlo por acá. Ahora la variable. Vamos a decir que esto pertenece a la lista de variables globales. Y va a ser la variable paso a paso. Que está acá. Listo. Entonces este interruptor me va a cambiar la variable de paso a paso. Esto es todo lo que haríamos desde acá de la visualización. No haríamos absolutamente nada más. Voy a cerrarla por acá. Bueno dejemosla abierta porque la vamos a necesitar después. Y me voy para mi panel de control. Entonces en el panel de control yo tengo que. Una vez que la estación está en lista para arrancar. Y presiono el pulsador de start. Entonces me voy para la ejecución normal de start que ya teníamos. Voy a ponerle una nueva condición. Y es que yo no tenga presionado el pulsador de paso. De paso a paso. Bueno claro que. Ay perdón. La variable es. La variable es global. Perdón. De nuevo vamos a tratar de que esto me deje la variable. Vamos a cambiar esa variable. Vamos a dejar que. Vamos a cambiarla. Simplemente como para que nos coincida a nosotros con todo lo que hemos estado haciendo. Entonces voy a hacer un pequeño cambio. Me disculpo por ya ponerle cambios al programa tan pequeño que estábamos haciendo. Pero es para que nos quede consistente. Entonces le estoy diciendo acá que vamos a crear un nuevo pulsador que se va a llamar pulsador de auto. Voy a ponerlo acá en el mismo lado donde están todos los pulsadores. Y esa variable del pulsador de auto si es el que vamos a cambiar desde el switch. Entonces vamos al switch y hago la modificación pequeñita. Entonces acá en la modificación en la variable le digo que esto pertenece al programa control panel punto el pulsador de auto. Esto es. Y ahora el switch si cambiará de esa variable el pulsador de auto. No se preocupen que la variable de pasos también la vamos a estar utilizando. Ya voy allá. Entonces a este paso a esta ejecución únicamente yo voy a entrar siempre y cuando no esté presionado el pulsador de auto. Y yo presione el pulsador de start. Acá le voy a definir un paso alterno. Una rama a la derecha. Y esta rama a la derecha entonces aquí ingresaría. Acá estaría nuestro programa de pasos. Nuestro programa que nos permitiría ejecutar en cada paso. Esto pues como ya sabemos es cada vez que yo presiono start. Entonces ejecutaría una acción. La condición que necesito para entrar a este paso es que. Pues primero que ya se encuentre esto en la posición inicial. Como ya tendríamos por acá. La posición inicial. Y que adicionalmente yo presione el pulsador de auto. Que yo presione el pulsador de auto como lo tendríamos por aquí. Entonces si presiono la variable de pasos y presiono el pulsador de auto. Entonces podríamos hacer un nuevo pasito. Como lo tenemos acá. Y vamos a dejar como condición de salida. Vamos a dejar. ¿Qué se me ocurre a mí? Bueno de momento vamos a dejar que si yo dejo de presionar el pulsador de auto manual. Me salgo de esta condición. Le podemos poner más condiciones. Por ejemplo también que esté el paro de emergencia u otras por el estilo. Pero lo voy a dejar así. Lo que tengo que hacer después de que yo me salto del paso auto. Es decir yo entro a la condición de ejecutar manual. Es decir él va a estar haciendo acá. Como nosotros ya sabemos va a estar haciendo la secuencia de manera automática. Por aquí en este paso. Y acá la va a estar haciendo paso a paso. Como ya sabemos paso a paso sería que cada vez que yo presione Start. Entonces él haría uno de los pasitos de la secuencia. No recuerdo en este momento la secuencia como la tenemos. Pero voy a suponer que sea A más. Luego si yo vuelvo a presionar Start haría el siguiente paso. Si no estoy mal es B más. Y así sucesivamente. La idea es que este modo de ejecución paso a paso me sirve como para llevar la máquina a un estado determinado. Y para poder ya sacarla de un atasco. Por ejemplo que yo pueda intervenir la máquina y sacar alguno de los elementos que están ahí. O algo por el estilo. Dadas pues que se cumplan todas las condiciones de seguridad. Y luego de eso pues yo podría seguir con la secuencia común y corriente. Entonces una vez que yo salgo de esta secuencia. La idea es que él pudiera continuar con lo que estaban ejecutando en el paso cero. O que siguiera ejecutándose de manera normal. Entonces esta línea que tenemos acá no nos serviría. Sino que acá tendríamos que ejecutar un salto. Para que se vaya para este paso en el que estemos aquí. Espero que sea bastante claro. Es decir lo que queremos en últimas es que una vez que salga de la secuencia de ejecución paso a paso. Él pueda seguir ejecutando la tarea como la tenía. Entonces acá le voy a poner un salto. Acá está. Y vamos a decirle que vamos a ir al paso cero. Entonces cuando él salga. Cuando él entra la variable al modo de ejecución. Manual. Voy a controlar cada uno de los pasos que se están dando. Y cuando salgo puedo seguir haciendo la secuencia como la tenía. Eso sería más o menos lo que vamos a hacer hasta ahí. Ahora. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá para hacer el modo paso a paso? Pues para eso me voy para mi secuencia. Para mi programa PLC PRG. Si ustedes se dan cuenta entonces dentro de la secuencia. Lo que controla la ejecución de que se haga paso a paso. Vamos a analizar estos tres primeros pasos. Es que cada vez que se cumple una igualdad. Él espera que se cumplan las condiciones. Y luego de que se cumplan las condiciones. Él actualiza la variable de pasos. Y esto la habilita para que se vaya para el siguiente. Es decir. Una vez que se cumplen estas condiciones. Estas condiciones. Me llevan a actualizar la variable. Esto hace una actualización. Y esta actualización me habilita el siguiente paso. Y así sucesivamente. Entonces si yo pudiera. Llegar a interrumpir esta actualización. Que se hace automática. Fíjense que esta actualización se hace de manera automática. Pues podría tener un cierto control sobre la variable pasos. Lo primero que voy a hacer es. Voy a tratar de definir. En este caso. Una manera de interrumpir esta actualización automática. Les un pequeño disclaimer. Una pequeña aclaración acá. Y es que pues. El hecho de que yo hiciera primero la secuencia. Manual. Pues me pone a mi. Automática perdón. Me pone a mi en cierto aprieto. Es decir. Yo le estoy agregando requerimientos al sistema. A medida que vamos avanzando con videos. Se pueden encontrar muchas maneras de hacer las cosas. Y si hubiera contemplado yo la manera. Que esto iba a tener un modo de ejecución. Paso a paso. Sería quizás mucho más fácil encontrar una solución. Yo de momento. Pues lo único que les puedo decir. Es que pues esta es una posible solución. Dentro de lo que vamos a hacer. Existen muchas. Y pues los invitaría a ustedes. Si están viendo. Y si quieren. Ahondar más en el video. Que las puedan encontrar. Yo le voy a poner entonces acá. Una manera de interrumpir. La actualización automática. Que dependería de la variable global. Que nosotros definimos. Que se llama paso a paso. Es decir. Si yo activo esta variable. Esta variable como la tengo acá. Se supondría. Que. Que no ejecutaría. La actualización automática. Es decir. Es nada más ejecutaría. Un pasito. Y luego otro pasito. Esto pues a mí me queda fácil acá. Porque en última. Son nada más cuatro pasos de la secuencia. O sea. Hay. Hay nada más cuatro pasos de la secuencia. Y la programación es. Sencilla. Es decir. Ya con este. Con este contacto que estoy poniendo acá. Lo acabo de terminar. Pero si esto fuera una secuencia. Más compleja. Si los invitaría a que. Pues primero. Pues trataran de buscar otro método. Pero. Pues inicialmente. Esto podría estar bien. Que tenemos hasta ahora. Si yo activo esta variable. Paso a paso. Únicamente se ejecutaría. Uno de los pasitos. Es decir. Si yo pongo acá. En este caso. La variable de pasos en 10. Él ejecutaría. Las acciones que están acá. Siempre y cuando se cumplan. Estos sensores. Pero no podría ejecutar. La variable de pasos siguiente. Cuando es igual a 20. Entonces. Él se quedaría. Para siempre. En este paso. Siempre y cuando la variable de pasos. Este activo. Esto entonces. Lo voy a poner acá. Lo voy a integrar acá. Pasitos. En el. Lo voy a integrar de a pocos. En el programa de pasos. Lo voy a definir entonces. Una. Una acción de entrada. Una acción de entrada. Sí. Vamos a decirle que sí. Vamos a definirle. En texto estructurado. Y esa acción de entrada. Le vamos a decir. Que la variable. Que acabamos de decir. La variable paso a paso. Va a ser igual a verdadero. Y también. Como. Pues puede darse el caso. De que yo quiera ejecutarlo. Más de una vez. Vamos a decirle. Que la variable ciclox. Que habíamos definido anteriormente. También se pone en activo. Esto querría decir. Que la secuencia. Se puede repetir. Una y otra vez. Una y otra vez. Entonces. Si prendimos la variable pasos. Al comienzo. Lo lógico sería. Que también. La apagáramos. Cuando saliéramos. De este modo. Entonces. Voy a agregar una acción de salida. También en texto estructurado. Y le voy a decir acá. Que esta variable pasos. Esa variable paso a paso. Es igual a falso. De esta manera. Únicamente. Va a estar activa. La variable que me interrumpe. La actualización automática. Cuando este paso 3. Que es el de modo automático. Se encuentre activo. Ahora. Lo que voy a hacer. Es programar el modo manual automático. Que es lo que tengo que hacer. Para que lo tengamos en cuenta. Ahora. Lo que yo quiero. Es que la variable start. Sea la que maneja la secuencia. En este caso. Yo tengo. Una ventaja grande. Es que si ustedes se fijan. La variable pasos. En la secuencia. Empieza en 0. Luego en 10. Luego en 20. Luego en 30. Entonces. Si yo hago que esta variable pasos. Aumente de 10 en 10. Cada vez que yo presiono start. Pues entonces. Ya tengo mucho ganado. Es decir. Yo podría controlar la secuencia. Eso lo voy a hacer acá. Definiendo un programa. En el paso 3. Y ese paso 3. Lo voy a definir acá. Simplemente. Como por decir que podemos. Lo vamos a definir. En diagrama de bloques de funciones. Para que quede un poquito más gráfico. Y voy a utilizar. Para actualizar esa variable pasos. Voy a utilizar yo por acá. Un contador. ¿Por qué razón un contador? Pues sinceramente. Porque me evita a mí. Tener que estar. Pensando en flancos. Y pensando en varias cosas. Que tengo dentro del código. ¿Sí? Entonces simplemente. Pongo un contador. Le digo. Él me dice. ¿Cuál es lo que vamos a contar hacia arriba? Yo le puedo poner simplemente acá. Que es el pulsador de start. Es decir. Que cada vez que yo presiono. El pulsador de start. El aumente. Le puedo decir. Que el límite. En este caso. Sería. Cuando llegue a. Si no estoy mal. Debería ser. Cuando llegue. A 4. Cuando llegue al valor de 4. Entonces. Él debería resetear. Y le voy a decir. Que le haga resetear a sí mismo. Ctu. Y donde piso 0. La salida Q. Hasta ahí. Como está definido. Cada vez que presione estar. La variable sb. Va a aumentar. Desde. Empezaría en 0. 1. 2. 3. Y cuando llegue a 4. Él le daría resetear. Automáticamente. 0. 1. 2. 3. 0. 1. 3. 0. 1. 2. 3. ¿Qué me quedaría por hacer? Si me voy de nuevo para mi secuencia. Pues. Si arranca en 0. Pero luego va de 10. 20. Y 30. Entonces. El 0. 1. 2. 3. Lo tengo que convertir en 10. 20. Y 30. Pues nada más sencillo en este caso. Pues yo le puedo poner acá. En esta parte. Vamos a agregarle. Una asignación. Vamos a tratar de agregarle una asignación acá. Un set output connector. Acá. La Q no la necesito. Creo que no la necesito. Solamente para darle resetear al mismo contador. Y en este Q vamos a poner. Un bloquecito de multiplicación. Multiplicación. Lo vamos a poner aquí. Y ese bloquecito de multiplicación. Vamos a decirle que la salida de este. Que va a ser 0. 1. 2. 3. Lo vamos a multiplicar por 10. Entonces. De esta suerte. Vamos a tener nosotros acá. A la salida de este contador. 0. 1. 2. 3. Y otra vez de nuevo a 0. Y a la salida de acá. Vamos a tener 0. 10. 20. 30. Y otra vez volveríamos al inicio. Esto obviamente tendría que ir. A la variable de pasos. Y ahí. Y al ir a la variable de pasos. Ya estaríamos controlando. Cuál sería el paso que se ejecuta. Eso entonces. Lo voy a poner aquí. Voy a decirle acá. Que la salida de esto. Vamos a ponerle una asignación. Vamos a decirle que esto es la variable gbl. Pasos. Listo. Acá me marca una advertencia. Que dice que. Estamos haciendo una conversión implícita. Desde entero sin signo a entero. Debe ser que hay una posible pérdida de datos. Sí. Esto es una advertencia válida. La verdad pues. Poco me interesa. Porque los valores que asume este contador. Son positivos. Y la multiplicación es positiva. Y se supone que la variable de pasos. Siempre es positiva. Entonces de hecho. Tendría un problema si es negativo. Entonces ya tengo acá. Que cada vez que yo le presione start. Va a aumentar el contador. Y voy a manejar la variable de pasos. Esa variable de pasos. Manejaría acá la manera. Como tengo la secuencia. Y finalmente por aquí. Vamos a agregar una nueva. Una nueva red. Y en esa nueva red. Vamos a poner nosotros. Un. Una parte de destello. Ese blink. Vamos a ponerle un blink. Uno. Por decirle alguna cosa. Lo único que tengo que tener cuidado. Es que este blink. No sea el mismo que yo llamé. No. Acá se llamaba destello. Entonces no pasa nada. Que es lo que voy a tratar de hacer. Pero que que busco. Pues busco cumplir con la condición. De que. Cuando se esté ejecutando el modo manual. Sea visible también. Que está ejecutando ese modo manual. Entonces le voy a poner un tiempo. Relativamente. Pues diferente a los que teníamos antes. Lo voy a poner. 250 milisegundos. Un cuarto de segundo. Y un cuarto de segundo. 250 milisegundos. Perdón. T numeral. T numeral. 250 milisegundos. Y la salida de esto sería la misma salida del LED de marcha. No recuerdo exactamente como se llama. Así que es la luz de Start. El Start. Y la voy a asignar acá. Dentro del panel. Ponemos una asignación. Y esto sería que vaya a la luz de Start. De esta manera. Cada vez que entre yo al. Al modo de. De ejecución paso a paso. Ya podría saber que lo estoy ejecutando paso a paso. Porque la luz. Debería parpadear. Más. Más fuerte. Más rápido. Bueno. Tendríamos acá. Esto nos genera un problema. Que les voy a mostrar ahorita. En la visualización. Ya les digo cuál es. Pero. Pues ya tendríamos la manera. De que cada vez que presione Start. Pues ejecute una acción diferente. Dentro de la secuencia. De nuevo. Pues parto aquí. Yo del hecho. De que ya tengo la secuencia definida. Y que la programé. Como ya habíamos hecho anteriormente. Una última cosa. Entonces. Que tendríamos que tener en cuenta. Y es la. Siguiente. Resulta y pasa que. Acá. Dentro de la secuencia. Como ya sabemos. Dependiendo de lo que estemos haciendo. Este valor de la variable. Pasos. Podría tener un valor de 10. 20. 30. Y. Otra vez a 0. 0. 10. 20. 30. 40. 0. 10. 20. 30. 30. Una vez que nosotros. Salgamos de esta opción. Pues la variable pasos. Va a retener el valor que tengamos. Entonces. Si yo me voy para el programa principal. Esto implicaría algo como lo siguiente. Esto implicaría que. Una vez yo esté acá en el programa. Del panel de control. Yo podría ingresar. A este modo de ejecución aquí. Con una variable pasos. En realidad. Debería poder ingresar con una variable pasos. En cualquier momento. Ya voy allá. Pero. Cuando salga. La variable pasos. La variable pasos. GBL. Pasos. Podría estar en cualquier valor. Entre 0. 10. 20. O 30. Entonces. Si están 20. Él quiere decir. O él. O él. Ejecutaría las opciones. Que están en el paso 20. Y quedaría listo. Para ejecutar. Lo que está en el paso 30. Si. Espero que me hago entender. Voy a tratar de. De. Hacerlo. Es decir. Si. Dentro de este código. El valor. El valor. Que. Que va a ejecutar. Valor por ejecutar. El valor actual. Es 0. 10. 20. 30. La secuencia. Real. Debería ser. Debería ser. El paso siguiente. Es decir. Si estoy en el paso. En el valor 0. Dentro de. La ejecución manual. La secuencia. Debería retomar. Desde el valor del 10. Si es la. Del 10. Debería retomar. Desde el 20. 30. Y desde el 30. Es del 0. La razón es fácil. Pues. Espero que la puedan comprender. Y es que. Si yo estoy ejecutando. El paso 10. Se supone. Que lo terminaría de ejecutar. Y la secuencia. Debería empezar. A empezar a funcionar. Desde el paso 20. Es decir. Esta actualización. La tengo que tener en cuenta. Antes de volver acá. Al modo manual. Recuerden que la única manera. Hasta el momento. Que tengo yo. Para salir de esto. Es que cuando estoy aquí. Voy hasta la. Hasta. El paso 0. Que es el paso. De que ejecute. La secuencia. De manera automática. Entonces. Tengo que hacer esta adaptación. Primero. Cuando voy a salir de este paso. Antes que nada. Eso entonces. ¿Dónde lo puedo ver? Lo puedo ver en. O lo puedo manejar. En la acción de salida. Acá en esta X. Lo doy. Clic en la X. Entonces. Le puedo decir. En última. Lo que necesito hacer es. Le tengo que preguntar. Que si. La variable. GBL. El caso más raro. Sería. Que sea igual a 30. Si es igual a 30. Entonces. Le tengo que decir. Que la variable. Pasos. Va a ser igual a 0. Es decir. Que continúe desde la 0. Y. De lo contrario. Si no es. Si no es. Si no es. Si no es 30. Que la variable. Pasos. La actualice. Con 10. Cualquier otro valor. Se actualizaría con 10. Creo que esto es todo. No recuerdo. Si esto tiene un punto y como. Al final. Así que le voy a dar un build. Bueno. Dos advertencias. Creo que no. Las advertencias. Tienen. Una advertencia. Si. La advertencia. Es la del contador. La que está subrayada. En azulito. Pero no más. De nuevo. Este paso. Entonces. Que busca. Si estoy ejecutando. Como les decía. Un paso. La secuencia. Tiene que retomar. Desde el paso siguiente. Si no. No va a funcionar. Listo. Ya tendría esto. Desde aquí. Ya tendría esta. Variable. Ya tendría la ejecución. Del paso a paso. Y todo lo demás. Ahora. Que me faltaría hacer. Voy a verificar. La condición de entrada. De esta variable. De pasos. Entonces. Acá. Tengo un problema. Y es que. Si. La variable de pasos. Arranca. En. Pues sería ideal. Que la variable de pasos. Pudiera arrancar en cero. Cuando tendría la secuencia. Pero en este caso. No necesito. Que la variable de pasos. Arranque en cero. Es decir. Ella podría arrancar. En teoría. En cualquier otro valor. Así que. Se me ocurre a mí. Se me ocurre a mí. Bueno. Simplemente. Deshacerme de esta. De esta. De esta inicialización. De la variable de pasos. En cero. Y ponerla. Más bien. Cuando salgo de. Creo que esta la tengo. Si la variable de pasos. 900. 900. No. Creo que ahí estaríamos. Ah. Perdón. 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 No puedo hacerlo. Fíjense entonces que. Si. Yo vengo desde el modo de reposo. Pasos. Desde el 901. Si tengo que hacer que la variable de pasos. Arranque en pasos igual a cero. Entonces. En este caso. Únicamente. Voy a reiniciar la variable de pasos. A cero. Si vengo de modo de reposo. Que es. Que la variable de pasos. Sea igual a 901. Que ya lo definimos. Como me di cuenta. Me di cuenta. Porque. Porque pues. Simplemente. Es la condición de entrada. Creo que. Bueno. Compilemos. Dejemos que. Dejemos. Dejemos que Codesis piense por mí. Me dice un error. El error corresponde a. Creo que el. En if es. En if. Si no estoy mal. Y listo. Entonces. Ahora. Si la variable. Si la variable de pasos. Proviene de un reset. Si es necesario. Que le demos un inicio. A la variable de pasos. A cero. De lo contrario. Pues él no va a hacer nada. Va a dejar la variable de pasos. En el valor que se encuentre. Ya sabemos. Que la única manera. Que la única otra manera. En la que puede venir. Es. Desde la variable de pasos. Como la tenemos nosotros aquí. Finalmente. Me quedaría a mí. Por agregar. Me quedaría a mí. Por agregar. Bueno. Vamos a compilar. De momento. Me quedaría a mí. Por agregar. El hecho de que. Una vez que está en el modo de ejecución. De step cero. Él también puede ir a. Es decir. Cuando está en el modo de ejecución. De la. De la secuencia. Él también pueda. Volver a la. A la ejecución. En modo paso a paso. Así que. Pues lo que voy a agregar. Yo acá. Es otra rama. Al lado. Otra condición. Vamos a agregar. A esta condición. Por acá. Bueno. Vamos a hacerla. Bien. Vamos a agregar. Vamos a seleccionar. Los tres. Vamos a agregar. Una rama. A la derecha. Ahora sí. Y acá. Le vamos a agregar. Salto. Y esto. Me quedaría. Sobrando. Y esto. Me quedaría. Sobrando. Y una vez. Que se esté ejecutando. La variable. Si yo vuelvo. A presionar. La variable. P.Auto. Si la vuelvo a presionar. Vamos a saltar. Al paso. Tres. Que es el paso. De manual automático. Que está acá. Entonces. Una vez que la secuencia. Se esté ejecutando. Cuando si yo vuelvo a mover el switch. Entonces la variable. Se va a quedar. Otra vez. Me va a permitir. A mí. Seleccionar. El. El valor correspondiente. Podría llegar a existir. De por sí. Un. Un error. Un error. Y es que. Cuando él. Este ejecutando. La variable. La variable. Pasos. Va a tener un valor. Un valor. En específico. Entonces. Cuando yo entre al contador. Cuando yo entre al contador. Como. Al contador. Que tengo. Aquí. La variable va a arrancar desde cero. Pero pues. Dado el tiempo que tengo. Voy a dejar. Para que ustedes lo resuelvan. Ya les voy a mostrar. Como se manifiesta eso. Ahorita. En la variable. Pasos. Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Pero. Lo voy a probar hasta ahí. Ya tenemos entonces. Un modo manual. Dentro de la ejecución. Al que puedo acceder. Desde el comienzo. O al que puedo acceder. Desde cualquier momento. En el que esté ejecutando. Termino de ejecutar. Y me voy para la variable. Que está aquí. Voy a prender por acá abajo. Mi PLC. Si no alcanzan a ver en el video. Créanme que yo lo estoy prendiendo. Y vamos a darle online. Login. Si. Si. Creo que ya estaríamos cargando. Entonces. Está en stop. Le voy acá a la ejecución del PLC start. Que corra. Entonces. Él está listo para arrancar. Se supone entonces. Que si yo lo pongo. Por ejemplo. En paso. Si yo cambio acá. Al paso automático marcha. Él hace el paso cero. Fíjense que hizo ya. El paso cero. Esto lo podría corregir. También. Corrigiendo el contador. Porque pues. El contador arranca en cero. Entonces arranca solito. Sin hacer la marcha. Fíjense que el botón de marcha. Empieza a parpadear. Mucho más rápido. Si yo presiono estar de nuevo. Él hace el siguiente paso. Si. Está en el paso diez. Si presiono estar acá de nuevo. Él hace el paso veinte. Si presiono estar de nuevo. Él hace el paso treinta. Y si presiono estar de nuevo. Él debería hacer de nuevo el paso cero. Fíjense que el estado actual. Está cambiando correspondientemente. Cero. Diez. Veinte. Lo voy a volver a ejecutar. Para mostrarles. Uno de los inconvenientes que tiene. Que si ustedes se animan a corregirlo. Bienvenido sea. Acá el botón de marcha. Me indica que estoy en modo. Paso a paso. Entonces. Uno de los problemas que tengo es. Si yo presiono el botón de estar muy rápido. Entonces. Por ejemplo. Acá está en cero. Si yo lo presiono. Mientras está funcionando. Fíjense que él va a actualizar. Paso veinte. Si lo presiono otra vez. Paso treinta. Entonces. Me comí varios pasos de la secuencia. Es decir. El sistema no tiene manera de saber. Cuando un paso terminó de ejecutarse. Que si se pueden poner. Si. Si se pueden poner. Pues tendríamos que ponerle condiciones adicionales. Sobre la ejecución de la secuencia. Para saber cuando. Cada uno de los pasos se terminó de ejecutar. Pero. Si yo lo presiono muy rápido. Fíjense que ya estoy acá. En la ejecución del paso treinta. Y me comí algunos pasos de la secuencia. Como lo teníamos. Ahora. Vamos a probar el otro modo de funcionamiento. Vamos a dejar que vaya. Hasta el paso. Diez. Si. Voy a salirme de modo automático. Lo que esperaría yo ver. Acá en este modo automático. Vamos a tratar de verlo acá. Vamos a tratar de sacar el control panel. Acá al ladito. Lo que esperaría yo de ver. Vamos a tratar de ver esto también. Más pequeñito. Al cincuenta por ciento. Fíjense que en este momento. Está en el. En el modo paso a paso. Si yo. Lo dejo de ejecutar. Esperaría que se pase al paso cero. Y continúe con la secuencia. Entonces. Se pasa al modo cero. Y. Continúa con la secuencia. Y en este caso. La secuencia. Se seguiría ejecutando. Si. Al paso diez. Al paso veinte. Al paso treinta. Y así sucesivamente. Treinta. Y al paso cuarenta. ¿Qué pasaría si yo en algún momento de la secuencia. Presiono de nuevo el pulsador de paso. Pues esperaría yo volver a entrar al paso tres. Voy a cambiarlo ahí. Acá. Y de nuevo voy al paso tres. ¿Qué sucede? En este momento está en el estado actual diez. Pero si yo presiono start. Tengo que. Llegar hasta el punto en el que estaba la secuencia. Porque la variable pasos. Pues acá está en el paso veinte. Paso treinta. Creo que lo detuve en el momento. Pero podría entrar a modo manual. Si estoy seguro que hay un glitch en la programación. Si. Porque en algún momento en el que detengan la secuencia. Si yo lo vuelvo a poner. Pues él. Pasaría a ejecutar la secuencia del paso treinta. Paso cuarenta. Fíjense que acá no estoy presionando start. Para nada. Él lo está haciendo de manera automática. Si presiono. De nuevo. El pulsador de paso. Fíjense también que la luz cambia de frecuencia. Fíjense que alumbra más rápido. Y puedo seguir. Bueno. El problema que creía. Que creía tener. No lo tengo. Ah. Pero ya sé por qué no lo tengo. Perdón. El problema no lo voy a tener. Porque el contador no lo estoy reiniciando en ningún momento. Entonces el contador. También guarda un. Un valor. Que pues. Creería yo que me está ayudando acá en este momento. Pero pues. Hace falta la retroalimentación. Hace falta saber en qué momento la secuencia dejaría de ejecutarse. Ahí está en modo marcha normal. La luz también me está indicando que está en modo marcha normal. Pero hace falta una retroalimentación. Como les decía. Para saber que los pasos ya se ejecutaron. Esto implica una modificación mayor. Que no la voy a hacer yo acá en el video. Porque pues. El objetivo del video es mostrar otro modo. Que se pueda agregar de acuerdo a lo que es la guía GEMA. Tratando de interferir lo menor posible. Con la forma en la que se está ejecutando el código que ya tenemos. La secuencia que ya tenemos. De nuevo. Toda la documentación que tenemos acá. Y todas las. Las formas que lo estamos haciendo. Pues. Nos permiten a nosotros. Tener como una idea bastante clara. Lo que se puede hacer. Ya tendríamos acá. Que le agregaría yo. Digamos a la secuencia. Ya tenemos por acá. Un modo de funcionamiento. Automático. Por acá tendríamos un modo manual. Por acá. Por agregar. Acá también se le podría agregar. Por ejemplo. Que la condición de salida. También puede hacer stop. Si le ponen ustedes la condición de salida de stop. Creo que él saltaría desde aquí. Directamente hasta uno de los modos de abajo. Pues como para detener la secuencia. En cualquier otro momento. Y obviamente tendríamos que tratar de hacer una modificación mayor. Sobre la secuencia. Sobre la PLC PRG. Para tener una posibilidad de conocer. Cuando el paso. Ya se ejecutó. Cuando está el paso. Cuando el paso está ejecutado. Pero si ustedes se fijan. Dos maneras en las que hemos hecho nosotros. La tarea para entrar al modo de ejecución manual. Es cuando venimos desde una condición de reset. O también. Cuando venimos desde lo que es la parte de la ejecución normal. De la secuencia. En todo momento. Siempre que nosotros salimos de esta parte de la ejecución. Pues. Volvemos hacia el modo automático. Como ya lo teníamos. Esto importante. Pues se siguen los mismos pasos. Que ya habíamos visto con anterioridad. Es decir. Una parte de lo que es. La parte de hacer el análisis correspondiente. Que fue lo primero que hicimos. Luego tratar de hacer lo que es. La parte de programación. Del modo. Del modo. Manual. Y luego. Pues finalmente. Está en lo que es la parte de los ajustes. Los ajustes fueron. Todos los cambios que tuvimos que hacer. Sobre lo que ya teníamos hecho. Por ejemplo. El agregar la banderita. De. La variable. Para que no. Actualizar automáticamente. Los pasos. Por ejemplo. Las adaptaciones que tuvimos que hacer. En la variable. Pasos. Para. Entrar y salir. De cada uno de los. De los modos. Y el hecho de tener que ajustar. Con el más diez. Para que pudiera hacer la ejecución. Como les decía siempre. O como. Les trato de recalcar. Todo el momento. No se preocupen. Si esto no les funciona. A la primera. Créanme que pues. Yo. Hago esto varias veces. Consulten la ayuda. Que están los documentos. Y espero. Que este video. Pues. Ya nos permita. Salir de una parte. De todo. Lo que es. La guía gema. Existe. Muchísima tinta. Escrita. Con respecto a lo que es. La parte de guía gema. Y. Con respecto a los. Diferentes modos. Que también se le podían agregar. A una secuencia. Una recomendación general. Es que. Si bien. Yo traté de adaptarme. A lo que ya tenía. Tratemos de. Definir. Cuáles serían. Todos los modos. De funcionamiento. Desde un comienzo. Para no tener que evitar. Para tener que evitar. Realizar tantas modificaciones. Sobre la marcha. Yo he contado con suerte. Y pues. Selecciono acá. Dentro del video. Los elementos. Que yo sé. Que me pueden dar. Para explicarlos. En el tiempo. Que lo estoy haciendo. Pero existen. Algunas otras condiciones. Que quizás son difíciles. De programar. Una vez que ya se ha avanzado. Con. Un proyecto. Entonces. Es importante. Poder definir. Todos los modos. De funcionamiento. Echen una revisada. A lo que es la literatura. Antes de comenzar. Lo que es la parte de programación. Quizás nos hubiera facilitado la vida. Pero de todas maneras. En este video. Les mostré. Una manera. En la que nos podemos salir. Nosotros. Del script. Para atender. A los diferentes modos. Mucha tela por cortar. Pero pues. Como siempre. Espero que pues. Se les hagan generado. Bastantes inquietudes. Con respecto a lo que pueden. O no pueden hacer ustedes. Y. Espero que lo puedan aplicar. En sus proyectos. Muchas gracias. Espero la información suministrada. Les resulte útil. Para sus procesos de aprendizaje. En todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear. Y como siempre. Prometo mejorar. Para sus procesos de aprendizaje. 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 Para sus procesos de aprendizaje.